¿Qué es la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible? El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques. Relaciones familia-empresa Asesoría jurídica Asesoría psicológica Somos pioneros en Monterrey, desde 1999, con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenas tardes a cada uno de los participantes, buenas tardes a todo el equipo que está haciendo posible la materialización de este webinar. A nombre del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida. Fomentar buenas prácticas dentro de una empresa con nota modernidad y respeto por la sociedad a la que pertenece dicha organización. Esto en el ámbito de la empresa familiar no cambia. Al contrario, se acentúa. Mejorar cada vez más las prácticas de gobierno fomenta en la familia, como en el negocio, un ambiente de confianza y profesionalidad que llevarán a la sostenibilidad de la misma, sea la garantía de un futuro próspero. Para ampliar nuestros conocimientos en el tema, contamos con la honorable presencia del licenciado Carlos Aldape, reconocido consejero empresarial, quien, gracias a su amplia experiencia, ya hará de la mejor manera el presente webinar. Antes de dar paso a Carlos, me gustaría, si me lo conceden, enlistar una pequeña semblanza del perfil profesional de Carlos. Carlos es licenciado en Economía y Tecnológico de Monterrey con estudios de maestría en Administración de la Universidad de Monterrey, consejero independiente de algunas instituciones y empresas regiomontanas. Egresado del Programa de Desarrollo de Consejeros Independientes y Gobierno Corporativo de la Universidad de Anáhuac y del Programa de Gestión y Dirección de Empresas Familiares de la UDEM. Diseñó el Programa de Gobierno Corporativo para Pymes en la División de Extensión, Consultoría e Investigación de la Universidad de Monterrey y el Centro de Empresas Familiares UDEM. Desarrolló su carrera en el medio financiero y ha tenido puestos en dirección en algunos bancos y casas de bolsa, como el Banco Internacional, Vital, Citibank, Bankreser, Firamex y Acival. Además, participa como funcionario de enlace Finder en Julius Barra, Banco Suizo de Banca Privada. Inició y desarrolló el segmento Pymes en el noreste del país con Vital, actualmente HSBC. Ha participado como expositor en diferentes cursos relacionados con Gobierno Corporativo y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, la UDEM y la Universidad de Anáhuac. Ha participado como profesor de cátedra por más de 12 años de experiencia en diversas universidades, dando materias como Economía, Finanzas y Bolsa. Desde el 2010, Banca de Inversión ofreciendo asesoría financiera y estratégica, desarrollando estructuras financieras para la obtención de recursos a empresas y estructurando y desarrollando consejos o juntas directivas para pymes. Carlos, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Arturo. Me da mucho gusto estar acá en este foro con tan importante audiencia. Voy a tratar de ser, digamos que resumir una serie de cosas, porque cuando hablamos de las mejores prácticas en las empresas pymes, pues nos concentramos básicamente en el, digamos que en el código de mejores prácticas del CCE en México. Sin embargo, sabemos que tenemos audiencia de otros países y lo que les puedo decir es que checando con el de la OCDE y el de la CCE de México, la verdad es que son muy parecidos. En realidad, las mejores prácticas, digamos que vienen siendo las mismas. Me gustaría iniciar con esto, decir qué significan las mejores prácticas. Voy a tratar de leer y de explicar al mismo tiempo. Si tú como empresario te preguntas qué es eso, para qué sirve, debo de adoptar estos lineamientos, mejor me enfoco en incrementar ventas, que la cosa está canija, somos chicos, apenas nos constituimos antenotario, ni me preocupo por eso. Yo controlo el show, no necesito reglas. Entonces, aquí, este tema, pues básicamente, creo que definitivamente estamos mal como empresarios si desconocemos dichas mejores prácticas o si pensamos que por ser chicos o por ser chicos no nos amplican. Estamos cerrados y como empresa no tenemos un sistema bajo el concepto de mejor gobierno corporativo. Ojo, muchas veces la palabra gobierno corporativo, junta directiva, nos asustan un poco porque somos pequeña o mediana empresa. La verdad es que es un nombre genérico, digámoslo así. No es que tenga que ser específicamente para empresas enlistadas en la bolsa o empresas muy grandes. No, las mejores prácticas siguen siendo las mismas para una empresa grande que para una empresa pequeña. Por eso, no porque seamos chicos debemos de pensar, no, esto es para grandes. Yo creo que tener bien organizada la estructura es un sólido cimiento para el crecimiento. En términos generales, las mejores prácticas son un sistema de reglas, políticas escritas, compromisos para que la empresa no ande suelta, sino que las decisiones se tomen de forma ordenada, homogénea y coherente. Es un sistema que impacta a todos, accionistas, auditores, directores generales, empleados, etc. Esto aplica a todos, igual empresas grandes que a empresas chicas. Eso es lo que yo quería comentar primero que nada, ubicarnos en el contexto de que las mejores prácticas es lo mismo para una empresa grande que para una empresa chica. Igual, déjenme ponerlo en un ejemplo muy llano. La aspirina funciona también para una persona grande que para una pequeña. O sea, funciona igual, valga ese comentario. Digamos que yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente. ¿Cuáles son las mejores prácticas de tener salud? Bueno, pues ya sabemos cuáles son. En principio, no comer carbohidratos, comer vegetales, tomar agua, equilibrar los alimentos, las proteínas, las grasas, etc. Por supuesto, ir al gym. Por eso y para ello buscamos siempre un guía que nos ayude a lograr esto. ¿A qué voy con esto? De que no importa si eres muy delgado, muy gordo, si estás en buena condición física. O sea, las mejores prácticas son las mismas, te pueden hacer los mismos ejercicios. A lo mejor eres una persona delgada, vas a necesitar fortalecer más cierta área que de otra persona que ya está formado. Pero si quieres tener la misma salud y el mismo cuerpo delgado, pues son las mismas mejores prácticas. Es lo mismo que pasa para una empresa grande que para una empresa chica. Beneficios, bueno, pues son muy claros. Primero, mayor control y administración de los riesgos. Dado que llevas una serie de mejores prácticas, estás monitoreando mejor, digamos que tus instrumentos. Claridad en los niveles de autoridad y responsabilidad, porque sabes exactamente cuáles son las divisiones en tu empresa, la cantidad de personas que haya. Miren, yo he estado en empresas que tienen, vaya, que hacen un consejo, pero tienen 12 empleados o 15 empleados. Pero todo mundo sabe exactamente cuál es su rol en ese tema. Generalmente aquí los consejeros independientes, vaya, son la mayoría, en este caso, de estos consejos. Y he estado en consejos en los que somos dos o tres consejeros independientes y tres o cuatro consejeros patrimoniales. Pero todo mundo tiene una responsabilidad clara del tema. Armonizar intereses de accionistas, empleados, proveedores, clientes. Ese es otro de los beneficios. Por supuesto, bases claras y metas para un crecimiento constante y ordenado. ¿Por qué bases claras? Porque generalmente hay una de las mejores prácticas que ahorita lo vamos a ver, es específicamente hacer una planeación estratégica. Por más, o sea, los pasos son los mismos para una persona moral grande que para una, digamos, persona moral pequeña. Digamos, otra de las mejores prácticas es, tienes un organigrama con los órganos de gobierno. ¿Quién es el director? ¿Qué es el consejo? ¿Qué son los comités? ¿Qué es la asamblea de accionistas? Entonces, tienes muy claro cuál es, digamos, la forma en que se gobierna la empresa. Y no andas preguntando, la empresa no anda sola, como decíamos en un principio. Hay un reglamento del Consejo de Administración, es otra de las mejores prácticas. Hay reglamentos en los comités. Ojo, estos reglamentos, no crean que son tratados muy grandes, no es rocket science, no. Son, a lo mejor, 12 o 14 hojas, simplemente que te ayudan a entender el contexto en el que estás. Ejemplo, si yo tengo un comité, primero tengo que ver qué tipo de comité es, a qué se dedica, cuál es el objetivo, qué temas va a tocar. Y también, cuál es la asistencia a ese comité, qué perfil deben de tener las personas que están ahí. Entonces, es básicamente hacer el entorno para que el contexto de lo que se va a desenvolver este comité tenga un sentido. No es nada más de, vamos a juntarnos mañana los de aquí, tú, tú y tú. No, sino hay que pasar lista, hay que hacer, digamos que hay que hacerlo formal. Igual, aquí se menciona mucho también cuál es el perfil del presidente del Consejo de Administración, el perfil del secretario. El secretario es una figura súper importante en estos consejos o en los comités. ¿Por qué? Porque es el que lleva, digamos que desde que se convoca, lleva el orden del día, lleva los acuerdos, que todas esas son mejores prácticas. Y, por supuesto, hay un acuerdo de confidencialidad para los consejeros. Es una práctica común, firmar lo que le hemos llamado en México un acuerdo de confidencialidad, y que en Estados Unidos le dicen NDA, ¿no? Non Disclosure Agreement. Entonces, otra mejor práctica que tenemos en esto es que cuando entran los consejeros hay un plan de inducción, de presentar la empresa, quiénes son, cómo son, qué es lo que hacemos, qué es lo que se fabrica, cuál es nuestro mercado, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, hay un desarrollo de una matriz de decisiones de los diferentes órganos de gobierno, del director general, etcétera. Hace una semana, Arturo dio una magistral, plática sobre este tema de matriz de decisiones, y si se quieren referir a ella, se pueden ir a YouTube del Centro de Empresas Familiares, ahí está. Creo que vale la pena verla, está hecha con mucha claridad cuál es una matriz de decisiones, y esta es una buena práctica. El plan anual del Consejo de Administración, que, bueno, debe ir de la mano de un plan económico, de un plan estratégico, ¿eh? Por supuesto, hacer actas o minutas, hacer un formato de convocatoria, hacer formatos de indicadores de gestión para el Consejo de Administración. Es decir, cuando tenemos una planeación estratégica, y que sabemos cuáles van a ser nuestros, digamos, nuestros KPIs, es muy fácil que el Consejo, a través de eso, le pueda dar seguimiento a la empresa, al desarrollo de la empresa. Todas estas, estamos envueltos dentro de unas mejores prácticas. ¿Y qué creen? Se maneja más fácil una empresa así, ¿eh? Digamos aquí, vamos a ver un poquito una radiografía. Vamos entendiendo esto para... Ya puse pulpero. Por supuesto, hay una asamblea de accionistas. Este de aquí es el lado de la empresa y este de acá es el lado de la familia. Muy bien. Entonces, tenemos una asamblea de accionistas que tiene un consejo de administración con un presidente del consejo y con algunos organismos intermedios. Ejemplo, puse aquí un comité de finanzas, un comité de autoría y un comité de prácticas societarias. En fin, hay de diferentes tipos de comité en función de la necesidad que tenga una empresa. Por supuesto, abajo está la parte de gestión. Es decir, aquí es la parte de gestión donde está el director general con sus áreas y acá arriba, en esta parte de acá es donde se desarrolla el consejo con los diferentes comités. Por supuesto, debemos de tener muy clara el tema de profesionalización porque muchas veces queremos institucionalizar a una empresa, pero primero debemos ir, lo podemos hacer al paralelo y el mismo consejo que puede ser un consejo consultivo va siguiendo las brechas o va cerrando brechas de profesionalización en temas de finanzas, de planeación, de marketing, de operaciones o de recursos humanos que ahora se le llama elegantemente gestión de personas. Muy bien. Y por otro lado, tenemos básicamente el consejo de la familia que también puede tener comités de apoyo y debajo de ello puede tener un family office o cualquier otra cosa en relación con la familia. Lo que une a ambos son los, digamos que los protocolos familiares, ¿no? Porque habla de las dos cosas, tanto de la empresa como de la familia, más apegado a la familia y ver cuál es su rol con respecto a la empresa. Muy bien. Por ejemplo, aquí estamos viendo un código de gobierno corporativo. Esto es real. Yo desarrollamos un código para esta empresa y ¿qué es lo que contiene este código? Ah, pues bueno, primero un mensaje del presidente, introducción al gobierno corporativo, ¿qué es el gobierno corporativo? ¿por qué se necesita? Etcétera. Y luego se ve cuáles son los principios de ese gobierno corporativo. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos haciendo las declaraciones, los statements específicamente de esta empresa. Luego se menciona cuál es el modelo de gobierno corporativo, que es un poco lo que les decía antes, ¿no? Es decir, es un consejo que tiene dos órganos intermedios o tres, qué sé yo, y cuál es lo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, estamos poniendo comité de autoría riesgos, planeación y finanzas, básicamente, ¿no? Aquí es una empresa que tiene dos comités. Y luego viene una estrategia de gobernabilidad. Si se fijan, este es un código que tiene veintisiete, perdón, veintitrés, digamos que hojas, y define quién es el presidente, quién es el director y sus funciones, el secretario del consejo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos teniendo un código de gobierno en realidad para esta empresa. Esta es otra empresa a la cual hicimos también esto mismo y tenemos, por ejemplo, este es un comité de auditoría y riesgos. En este comité, pues bueno, tenemos cuál es el objetivo de este comité, cómo se conforma, quién es el presidente, quién es el secretario, el nombramiento, cómo se hace, porque siempre es muy importante hacer la parte de la formalidad, cómo nombrarlos, o sea, que haya algo y que haya una minuta en el que le dé, digamos, el nombramiento de esa persona. Idoneidad, es decir, cuál es la persona idónea para este puesto, para este comité, pues que tiene que tener estudios financieros o contables, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es el corum para que se celebre una junta? Los informes y actas como deben de ser, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este comité? Pues del auditor externo, de independencia, de reuniones, de comunicación, etcétera. Definimos en este comité. Si se fijan, este reglamento de este comité es de 13 hojas. O sea, realmente no son muy grandes, pero sí te contextualizan y sí es una de las mejores prácticas tener una, un, digamos que un reglamento como estos. Por ejemplo, aquí hay otro. Este es un comité de planeación y finanzas. Esta es una tercera empresa en la que estamos, en la que hemos hecho todo esto. Y, por ejemplo, en el de planeación y finanzas, por supuesto, tienen la misma base, el mismo tronco común que tenía en el comité anterior. Y aquí se define cuál es el plan maestro. Dado que es un comité de planeación y finanzas, hay un plan maestro de planeación y de finanzas. ¿Cuál es la visión estratégica? Esa es la visión estratégica que da un consejo y que se genera mucho en el comité de planeación y finanzas. ¿Cuál es el mandato, el plan anual, el plan estratégico, el presupuesto? En fin, defines cuáles son los temas. O sea, una de las mejores prácticas que definas, cuáles son los temas que debe de tocar un comité de planeación y finanzas. Por supuesto, la revisión de estados financieros, las métricas financieras, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro. Por esto, estamos sabiendo cuál es el perfil. También se define el perfil y cargo del presidente del consejo y del secretario del consejo. Dentro del mismo código definimos quién es el presidente, con qué funciones es el director, quién es el secretario del consejo, sus funciones y entonces, en pequeños renglones queda muy claro cuál es el rol y la participación de cada uno de estos elementos y, por supuesto, de estos órganos de gobierno. Perdón, debo decirlo al revés. de estos órganos de gobierno y los elementos que lo conforman. Por ejemplo, esta es una empresa, por supuesto, omité aquí el nombre por lo que aquí dice, en las otras no tenía, digamos, no había ningún problema. Esta es una empresa que hicimos aquí en el Centro de Empresas Familiares, se desarrolló su consejo de administración y se desarrollaron tres comités. entonces decimos cuál es el consejo, cuáles son los consejeros independiente uno, consejeros independiente dos, cuál es la función que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Todo esto sigue siendo dentro del tema de mejores prácticas. Entonces, nosotros desarrollamos esta parte para que el empresario pueda seguir las mejores prácticas. por ejemplo, aquí estamos hablando de una planeación estratégica que es una de las mejores prácticas y que debe estar en toda empresa, desde la más grande hasta la más pequeña. Y aquí hablábamos de la introducción, de la justificación, por supuesto, el FODA, por supuesto, cuál es el análisis interno, el externo, la formulación de las estrategias y las vamos poniendo. Este es una sola página, este sí, es un documento más amplio, más grande, digamos que en unas 40 hojas en las cuales se ve específicamente cuáles son los objetivos, las estrategias y las actividades. Las actividades son para lograr las estrategias, para facilitarlas y las estrategias para lograr los objetivos. Y todo se hace en una matriz, digamos, a mí me gusta hacerle una matriz de Hoshinkanri que entonces lo que se ve es quién es el responsable, en qué tiempo lo debe de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, es una de las mejores prácticas desarrollar una planeación estratégica. Otra de las mejores prácticas es tener una convocatoria oficial a la Junta de Consejo. Aquí estoy tomando una de estas empresas, ¿no? En la cual, estimados señores consejeros, ponme la presenta, bla, 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 se define cuál es el, bueno, dónde queda, dónde es, cuál es la empresa, dónde está, el orden del día, quiénes son los consejeros, aquí yo estoy abajo como consejero independiente, y cuál es el, digamos que el orden del día y qué es lo que se debe de hacer en esto, ¿no? Entonces, es una de las mejores prácticas porque, pues no vas a desarrollar una, una, una junta de consejo de, a ver, o sea, después de, el día siguiente de el Super Bowl nos vamos a juntar los amigos y vamos a ver una, una junta de consejo. Pues no, ¿verdad? Tienes, tienes que tener formalidad, es una de las mejores prácticas, tener formalidad. Y por ejemplo, también, eh, eh, lo que hacemos aquí en la, en el Centro de Empresas Familiares es calificamos las mejores prácticas. Una vez que ya está hecho el consejo consultivo o consejo de administración, calificamos de acuerdo a, tomamos como guía el, el, el código de mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial y las vamos revisando. Por ejemplo, aquí, este es el de, el de la asamblea de accionistas, el capítulo de asamblea de accionistas. En este caso, son, son siete mejores prácticas las calificamos y entonces decimos, es, es, es un formato que se, que tenemos. Debemos estar en cinco, pero ahorita estamos así. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos perfectos, estuviéramos en la zona de verde claro, pero estamos en la zona de verde fuerte y por supuesto, cada una de las prácticas vemos en qué porcentaje la estamos teniendo. Este es un, eh, requiere de una explicación mayor, pero desarrollamos mejores prácticas dentro de, de, de este centro de empresas familiares para poder apoyar a las empresas que ya tienen consejo de administración. O, cuando lo instalamos, se, eh, generalmente al año, al año y medio, tal vez dos, hacemos una prueba de esto y ver si estamos llevando los mejores, eh, las mejores prácticas. Entonces aquí, por ejemplo, en esta, en esta empresa, es un diagrama de Likert, eh, o que, o que le llamamos la telaraña, este, pero vemos cada una de las funciones que tiene el código de, de, de mejores prácticas. Si fuéramos perfectos, estuviéramos en este azul, en este gris y, desgraciadamente, tenemos esta parte completa, aparte de, digamos que, la de, la de, la de azul. Luego entonces se trabaja en este consejo para estirar estas gráficas acá e ir de acuerdo con las mejores prácticas del código de, de mejores prácticas. Entonces, en, en principio, ¿cuáles son los principios básicos de este, de, de un gobierno corporativo? Pues aquí lo tenemos, revelación, responsabilidad institucional, equidad y transparencia. Y la, y la revelación es mejor rendición de cuentas, que sea oportuna y precisa de diversos asuntos relativos a la sociedad, etcétera. Alguna lectura la estoy obviando porque ustedes van a, van a, van a tener este material. En cuanto a la responsabilidad institucional, reconocer el derecho de todas las partes interesadas, que se le llama en Estados Unidos stakeholders, pero aquí se le llama terceras partes interesadas. En equidad, trate equitativo a todos los accionistas, incluso a los, a los minoritarios. Es decir, puede ser un accionista de un cinco por ciento, un dos por ciento, pero deben de tener, o sea, hay una equidad dentro de, de la, de la empresa. Una de las mejores prácticas es tener esto, ¿no? Por supuesto, la transparencia, que es la revelación puntual de cualquier tema, asegurar la guía estratégica, el, el efectivo monitoreo de la administración, el fácil acceso a la información, es decir, que haya, que haya transparencia. ¿Qué es el, qué es el gobierno corporativo? Que no nos asuste el título, si se fijan, es muy sencillo, es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Entonces, perdón, pero si tú no tienes un consejo, no tienes nada de esto, de todas maneras, tienes una forma de gobernar la empresa. ¿Por qué? Porque es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas, independientemente de que estés asesorado por alguien o que sigas el código de mejores prácticas, qué sé yo. Por lo pronto, lo tienes. Que esté más distante o menos distante de las, de las mejores prácticas, ese es otro cantar, ¿verdad? Pero en realidad todos tenemos eso. En este contexto debe ser claro que la labor del consejo es definir el rumbo estratégico y vigilar la operación, mientras que la del director general tiene a su cargo la gestión, conducción y ejecución de los negocios. Esta es una de las principales partes. Es decir, el consejo se encarga de ver la visión y la estrategia. No se mete en el rol que tiene el director, pero esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Por eso tenemos que hacerlo con mejores prácticas, por eso tenemos que hacerlo con el día a día. ¿A qué me refiero? Que es muy difícil que el director de la empresa, que a veces es el mismo presidente del consejo, pues deje de meterse. Y muchas veces es el presidente del consejo, pero se mete con el director general. Entonces hay que dejar al director general que haga su gestión, que lo conduzca. Si no te gusta, pues adiós, pero debes dejarlo de hacer. Déjenme poner un ejemplo. En los ejemplos, digo, para que se pueda entender un poco esto. En los equipos de fútbol hay un presidente del club y hay un director técnico. El presidente del club no se mete, bueno, en teoría, no se debe de meter con las instrucciones para un juego. El que lleva a cargo todo eso es el director técnico, que en este caso viene siendo un director general. Sí espero que haya quedado un poco de claro esto. El código de mejores prácticas. En estos hay 12 principios, 60 mejores prácticas. Contempla la integración y funcionamiento del consejo de administración y sus órganos de apoyo y tiene 12 anexos. Este lo pueden encontrar en la página del consejo coordinador empresarial y lo pueden bajar y lo pueden tener. La última versión en el 2018 se compone de 8 capítulos. Digamos que a partir del capítulo 3 empezamos hablando sobre los accionistas, sobre el consejo de administración, sobre la función de auditoría, evaluación y compensación, finanzas y plenación y riesgo y cumplimiento. Esto es todo lo que abarca el código de mejores prácticas. Este y son 60 mejores prácticas como lo vimos hace un momento. Claro, hay unas prácticas que tienen digamos una práctica no me acuerdo exactamente pero digamos la 28. Pues la 28 tiene este varias prácticas que se tienen que hacer. Digamos es el 28A, 28B, 28C, 28D y ese va. En realidad son como 100 mejores prácticas. Entonces, pero no es rocket science, o sea, no es algo difícil de llevar. Por ejemplo, en el área de asamblea de accionistas, aquí está, esto nos dice el código que constituye el órgano supremo de la sociedad. Entonces, vamos a ver cuáles son, aquí pusimos dos de las mejores prácticas. Por ejemplo, se sugiere que toda la información sobre cada punto del orden del día de la asamblea de accionistas o de socios esté disponible con al menos 15 días de anticipación. Es decir, si vas a tener una asamblea de accionistas, no vas a llegar con la información en el mero día, sino que por lo menos tienes que tenerlo cierto tiempo de anticipación. Se sugiere que el Consejo de Administración incluye en su informe anual, esta es otra mejor práctica, incluye en su informe anual a la asamblea de accionistas aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio. Se sugiere que los informes de cada órgano intermedio presentados al Consejo estén en disposición, etcétera, etcétera, etcétera. No pretendo verlo todo, pero sí decirles hay mejores prácticas con una narrativa muy específica que va de acuerdo a ese capítulo. Otra última, mejores prácticas, se sugiere que la sociedad cuente con los mecanismos de comunicación necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas, los inversionistas y los terceros interesados. ojo, por ejemplo, en esta parte de las mejores prácticas son siete, aquí yo escogí tres, entonces, pero sin embargo, ustedes lo pueden ir y lo pueden ver. Oye, es que son 60 mejores prácticas y no me aplican todas. Le hemos estado haciendo esto a una a una entidad que no es de lujo, vaya, no es una empresa, es una AC. Entonces, oye, es que a mí no me aplican muchos de estos. No, sí te aplican, unos en más medida y otros en menos medida. Lo que están haciendo las mejores prácticas es aconsejarte algo que tienes que tener o que debes de tener. No necesariamente lo tienes que tener. Es que, si yo estoy en un gimnasio y dice, oye, fíjate que es que no me aplica esta mejor práctica en el gimnasio porque pues yo no, yo no más quiero tener buena condición. No quiero tener brazos y hacer ejercicio con unas pesas. Pues bueno, si quieres tener un buen cuerpo sí te aplica. Quiero hacer esa analogía. En este caso estamos hablando del consejo de administración. Define qué es el consejo de administración. La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del director pero la de hacer el rumbo estratégico es del consejo de administración. ¿Verdad? Y entonces, déjenme poner aquí algunas mejores prácticas. Por ejemplo, se recomienda que las funciones del consejo de administración no involucren actividades de la dirección general y su equipo de dirección con objeto de que las líneas de autoridad y responsabilidad sean transparentes. Ya lo hemos repetido ahorita como tres veces. El consejo no se mete con el director y así como el director no se mete con el consejo. se sugiere que en el informe anual presentado por el consejo de administración se señala la categoría que tiene cada consejero. Hay tres categorías. Es consejero patrimonial que es alguien que tiene acciones en la empresa. Consejero relacionado es alguien que está relacionado con el dueño de la empresa. Incluso puede ser algún empleado de buen nivel o a lo mejor algún hermano pero no tiene acción pero digamos que acciones de la empresa. Es un consejero relacionado y por supuesto la tercera es el consejero independiente que no tiene una relación que es una persona que no tiene acciones en la empresa no tiene amistad con el director general o con el dueño de la empresa y que su participación es libre de algún conflicto de interés y que es especialista en algún área digamos a lo mejor en finanzas y que va para ver cómo están desde la desde la plataforma del consejo va a ver cómo están las finanzas de la empresa para que siguiendo las mejores prácticas pueda ser una empresa sana financieramente. Si él ve que algo está mal en la parte de finanzas por supuesto la dice y dice cómo se puede solucionar. Aquí el chiste de esto es tener como luego se dice vulgarmente tener el remedio y el trapito. Es decir oye esto está mal pero hay que hacerlo de esta forma no está bien hecho hay que hacerlo así y déjenme decirles esto en la mayor parte yo creo que en el 98% de las empresas pymes la parte de la de la de la información financiera no está adecuada porque no tienen un contador yo muchas veces les he preguntado oye quién tienes de contador y me dicen no hombre fíjate que tengo una contadora buenísima Lupita López y que Lupita López no es muy buena contadora y quién sabe qué además me cobra muy barato pero Lupita López no tiene la misma experiencia que puede tener un contador en forma con esto no quiero decir que gasten dinero en una en un despacho de contadores pero que sí le pongan un poco de más atención porque cuando llegan al banco yo trabajé toda mi vida en bancos y veíamos cada barbaridad en los estados financieros que dices nada más porque no tienen orden no le presto entonces sí hay que ver muy bien cómo está armada estructurada toda la toda la información financiera entonces eso hay que verlo pero no se preocupen en la mayoría de los casos así está por eso es bueno tener un consejero independiente que tenga digamos que conocimiento de finanzas y que pueda enseñarle al contador que tiene ahí a cómo estructurar mejor los estados financieros y aquí hay una frase que dice un amigo mío que siempre dice es que sabes que en esta empresa tienen a un enfermero no tienen a un doctor haciendo una analogía con un médico es decir a una persona pues de menos experiencia o este financiera lo que muchas veces requieren para crecer una de las mejores prácticas que requieren para crecer es profesionalizar esa parte de finanzas y tener a un a un director de finanzas oye es que son muy caros pues fíjense que ya no porque ahora hay digamos que directores de finanzas de tiempo parcial hay directores de finanzas que han estado en grandes empresas pero que llevan siete o ocho empresas pequeñas y que saben exactamente cómo hacer su planeación sus estados financieros etcétera y no te cuesta lo mismo no vaya no te cuesta mucho entonces hay que pensar en eso aquí esta es otra de las mejores prácticas se recomienda que con el propósito de tomar decisiones más informadas el consejo de administración realice las funciones de auditoría evaluación y compensación finanzas y planación son las tres categorías o cuatro que define el código entonces para qué para que estés llevando una de las mejores prácticas por ejemplo aquí estamos hablando de la de auditoría y me voy directamente a las mejores prácticas se recomienda que al menos cada cinco años se cambie al socio que dictamine los estados financieros de la sociedad así como a su grupo de trabajo con el fin de asegurar la objetividad en sus trabajos e informes otra vez cuando una empresa es mediana algunas veces si lo llevan digamos que despachos de contadores un poco más grandes sin necesidad de que sean los cuatro grandes que es Deloica PMG Ernst & Young y me faltó Pricewaterhouse entonces cualquiera de esos son muy grandes pero hay otros digamos que no son de los cuatro grandes como Baker Tilly como Thornton Grand Thornton en fin hay varios pero hay otros que sin tener un nombre internacional pues son buenos de buenos despachos que no son tan caros y que por lo menos debemos de cambiarlos cada cinco años esa es una de las mejores prácticas que te da como consejo la parte de auditoría para garantizar que el consejo de administración tome decisiones con información financiera confiable el órgano intermedio que realiza la función de autoría lo apoyará con su opinión acerca de dicha información la cual deberá ser firmada por el lector general y por el director responsable de su elaboración es decir auditoría cuáles son los informes ojo auditoría no se refiere nada más a auditoría financiera auditoría se puede referir también a auditoría de procesos porque si tú eres una pequeña empresa una de las mejores prácticas también es que tengas documentados tus procesos hasta los panaderos bueno hasta las señoras que hacen recetas para hacer pasteles la receta es precisamente la documentación de procesos entonces todas las empresas deberían tener como una de las mejores prácticas digamos que la documentación de procesos digamos que yo soy una empresa que hace mesas las mesas es bueno primero debo comprar madera de esta calidad segundo debo comprar fierro para enlazarlo con la madera para poner las patas para poner esto y describo cómo es el armado de esa mesa pero lo tengo que tener documentado porque si no ese empleado se puede ir a otro lado entonces el que llega lo hace como él quiere por ejemplo y el otro día estaba yo desayunando en Sambor y yo decía es que este pan que tienen en Sambor sabe exactamente igual a lo que tienen en la Ciudad de México y aquí en Monterrey ¿a poco es el mismo pastelero? no, no es el mismo pastelero lo que pasa es que tienen una documentación de procesos de cómo debe hacerse ese pan con qué medidas y demás y demás que le dan exactamente el mismo toque igual la persona que está haciendo mesas tiene que estar documentando esos procesos y las auditorías una de las mejores prácticas es precisamente para revisar que los procesos de hacer esas mesas y de esas sillas de ese pan esté llevado exactamente como deben de ser otro de los ejemplos de mejores prácticas en el área de auditoría se sugiere que se sometan a la aprobación del consejo de administración las políticas y criterios contables utilizados para la elaboración de la información financiera de la sociedad es decir aquí cuando es una una empresa que está precisamente que la tienen estos dictaminadores estos auditores pues debemos de ver en el consejo cuáles son las políticas y los criterios contables que se utilizan para elaborar para ser claros con el mismo con el mismo contador no sé cómo estemos de tiempo me quedan algunas láminas por ejemplo en este caso es la función de evaluación y compensación que es básicamente estas son las mejores prácticas de sueldos salarios puestos que el director general como debe ser elegido como debe de ser elegido el director de finanzas que sueldos deben de tener como lo deben de tener hay una serie de mejores prácticas que te ayudan a que pues no estés para que no estés expensas si eres algún empresario de que pues que me está pidiendo mucho este director que tengo o este director o este director de finanzas tú lo que puedes decir es oye yo tengo unos unos tabuladores que todo el mundo los aprobó los aprobó el consejo no soy yo el dueño no soy yo el director sino el consejo aprobó estos tabuladores para yo subirte el sueldo pues debo de preguntarle al consejo pero para que el consejo mueva un tabulador pues tiene como ver todos entonces esa es una de las mejores prácticas ¿no? otra por ejemplo se recomienda que las políticas por la determinación de las remuneraciones del director general es funcional ah bueno es la que es la que platicábamos ahorita se sugiere que el informe anual presentado por el consejo de administración a la asamblea de accionistas se revelen las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de remuneración del director y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad esto está bastante claro y es un poco de lo que habíamos dicho hace un momento esta es otra de las mejores prácticas aquí de las mejores prácticas en el capítulo 7 que es el de finanzas y planeación vamos a ver por ejemplo estas dos se recomienda que el consejo de administración dedique tiempo en una de las sesiones del año de la definición o actualización del rumbo a largo plazo de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo ¿qué significa? pues bueno que este comité de planeación y finanzas que luego le reporta a el consejo tiene que elaborar una planeación estratégica o una planeación financiera la planeación financiera va dentro de la planeación estratégica la compone ojo no es que estás hablando de empresas muy grandes que hacen planeación financiera perdón pero la planeación financiera la haces hasta tú mismo en tu en tu en tu en tu casa cuánto ingreso cuánto gasto en qué sí en qué no de qué me puedo privar qué es lo que sí puedo hacer si voy a comprar un auto etcétera nada más trasládalo a tu a tu al tamaño de tu de tu negocio es lo mismo para una empresa grande como Cemex tener una planeación financiera o una una planeación estratégica que para una empresa que tiene 15 empleados con ventas de 30 a 40 millones de pesos al 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 año pero viene siendo lo mismo en esencia por ejemplo me voy a la tercera ahí se sugiere que se auxilia al consejo de administración en la revisión de las premisas del presupuesto anual que le presenta a su aprobación ojo cuando se hace el plan estratégico cuando se hace el presupuesto que es una de las mejores prácticas el que lo tiene que revisar es el es el es el consejo ¿cómo cómo cómo funciona esto? el consejo le pide al a el director o al digamos que al al management le pide oye hazte una planeación estratégica haz un haz un haz un presupuesto que contemple esta visión estratégica que estamos teniendo y nos vemos dentro de un mes o dentro de dos meses para que nos lo nos lo presentes llega el director a la a el consejo presenta eso y el consejo o se lo aprueba o le pide que le cambie algo o o no se lo o no se lo aprueba pero así es como 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 funciona esto no se manejan solos los 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 directores eh una de las mejores prácticas es esa que no se manejen solos y que sea revisado precisamente por el consejo de por el consejo consultivo o el consejo de administración por ejemplo aquí estamos hablando otra de riesgo y cumplimiento esta parte de riesgo es de es es muy es muy importante todos en todas nuestras empresas grandes o chicas tenemos riesgos de diferente tipo desde que se quema la casa de al lado donde tengo la la planta o hasta que explotó una de las de los no sé algunas son riesgos físicos son riesgos financieros son riesgos de todo tipo por eso dice se recomienda que el consejo de administración dedique tiempo en una de las sesiones del año a evaluar los riesgos estratégicos para asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo de la de la sociedad miren a mí me tocó estar en parte porque como centro de empresas familiares como universidad de monterrey apoyamos a a parque ecológico chipinque a que a que desarrollara su concepto su patronato y demás y hicieron un trabajo de riesgo y cumplimiento una matriz de riesgo impresionantemente buena entonces veían desde qué pasa si se deslava una parte qué pasa si los si nos sobregiramos en una cuenta qué pasa si hay demasiados animales o si un oso ataca lo que sea pero tienen dos o tres respuestas para cada uno de esos riesgos es decir si cae en un riesgo de esos en un siniestro de esos tiene cómo poderlo resolver igual en las en las empresas tener de de buen conocimiento cuáles son estos estos riesgos y ya básicamente pues con esto estamos terminando para hacer las preguntas finales espero fui corriendo mucho porque tenía muchas páginas pero este me quedo un rato precisamente para ver las 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 preguntas de esto Arturo muchas gracias Carlos bien les invitamos a cada uno de los participantes sé que nos están acompañando no solamente de México sino de otros países para nosotros es un honor siempre contar con su presencia entre tanto les invitamos a realizar algunas preguntas para aprovechar en este breve tiempo en que Carlos nos ayude a despejarlas lo pueden estar haciendo también en la en el ícono donde están las preguntas y respuestas o de forma directa en el chat mientras tanto Carlos tengo dos preguntas puntuales de los participantes ¿no? bien en primer lugar Carlos ¿en qué tiempo se podría implementar gobierno corporativo en una pyme familiar? muy bien es buena es buena pregunta regularmente nos tardamos alrededor de cuatro cinco meses en lo que definimos el consejo puede ser consejo consultivo hay veces que se necesitan digamos que varios órganos como el comité de finanzas como el comité de esto pero hay veces que la empresa requiere cerrar brechas de profesionalización y hemos creado un supracomité que ayude y que luego se vayan formando los demás comités entonces nos toma como cuatro o cinco meses en hacerlo pero en que se empiece a desarrollar las mejores prácticas probablemente a partir de ahí desde la primera junta de consejo ya estamos desarrollando las mejores prácticas es decir al sexto mes pero durante el primer año es la parte en la que se en la que se acopla todo ¿no? porque simplemente pues es es como todo una cosa es que tengas la bici y que la aprendas a andar pues tienes que tienes que subirte ¿no? y algunas veces te puedes caer igual en los consejos entonces yo estimaría que a los dos años ya está ya está funcionando perfecto pero en cinco meses tienes tienes rápidamente un consejo en un esquema de fast track ojo esto es esto es bien importante yo aprendí muchas de estas cosas por ejemplo con Deloitte Deloitte tiene una metodología muy buena pero va en función de la de las grandes empresas entonces empieza desarrollando comités y poco a poco desarrollando las mejores prácticas y al final hace los consejos nosotros en la en el UDEM precisamente enfocados en pymes decidimos primero formar los consejos y sobre esa plataforma hacer las mejores prácticas es decir a partir del quinto mes muchas gracias Carlos bien la siguiente pregunta es ¿qué órganos de gobierno recomiendas implementar en una pymes familiar? bueno depende mucho es este no se puede decir este que tantos órganos intermedios o que tantos pero si es un órgano de de gobierno el primero es el es el consejo el segundo en todo caso que lo quieras poner como como familia si ya si es una familia grande hacer precisamente un órgano de de gobierno como consejo de familia del órgano de de gobierno empresarial entonces puedes definir si hay algunos organismos intermedios que son los comités los comités se conforman de los consejeros independientes y gente del management de la empresa pero depende de a qué se dedique esa pymes familiar para ver eso pero sin duda los primeros son los consejos excelente muchas gracias carlos tenemos una pregunta también de Jaime Ale Jaime muchas gracias por hacer la pregunta en su experiencia ¿qué prácticas podría recomendar para la la evaluación evaluación del consejo de administración de una empresa familiar cerrada donde todos los directores son propietarios o de confianza de los propietarios los directores son propietarios cuando dices directores supongo que es en América del Sur esto son consejeros sí Jaime si quieres aprovecha en comentar de qué país estás para todos los participantes especialmente en México una de las cosas que vale la pena Carlos mencionar para aclarar es que nosotros en México tenemos el nombre del órgano de gobierno del consejo de administración ok en otros países se nombra el consejo de administración como junta directiva también como directorio y pues Estados Unidos se llama board of director entonces desde Chile Jaime nos está escribiendo en todo caso te lo formulo nuevamente Carlos desde la parte en idioma mexicano ok en su experiencia ¿qué prácticas podrías recomendar para la evaluación del consejo de administración de una empresa familiar cerrada me imagino Jaime que lo estás diciendo un capital cerrado donde todos los consejeros son propietarios o de confianza de los propietarios lo primero que se tiene que hacer en este caso es invitar a consejeros independientes ojo no son los amigos los cuates sino alguien que te ayude específicamente a escoger un consejero independiente es decir a qué se dedica la empresa qué historia tiene cómo ha ido su evolución y a lo mejor necesitas un consejero independiente que sea financiero o otro que sea contador o auditor etcétera lo primero entonces es acompañarte de un consejero independiente luego otra otra de las mejores prácticas es formalizarlo oye es que ya está formalizado esta junta directiva este directorio ya está formalizado pues no porque todavía te faltan los independientes entonces desarrolla los consejeros independientes haz un stop en el camino con ese consejo que ya tienes invita a los independientes y reinicia pero todos deben estar convencidos de hacia dónde van y cuál es la visión estratégica entonces yo creo que hay que hay que hay que empezar por eso y luego involucrar a los primeros niveles de la organización el management en los comités totalmente de acuerdo Carlos a veces cometemos los errores de llenarnos de personas alrededor de un consejo de administración o también yo personalmente lo nombro CDA que son las siglas pero nos rodeamos de personas que de confianza pero al mismo tiempo no generan valor añadido o ideas de rebote o ideas de contrapunto pues entonces ahí hay que tener mucho cuidado muchas gracias Carlos y también gracias Jaime tengo otra pregunta Guillermo González ¿se recomienda renovar a los consejeros como una de las mejores prácticas y en qué tiempo? Sí sí se sí se recomienda renovarlos puede ser miren yo por ejemplo en las pymes lo hago al año hay veces que que antes ¿por qué? porque en la medida de que vaya caminando la empresa nos podemos dar cuenta los los socios sobre todo cómo 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 está caminando de tal forma que regularmente un consejero puede durar dos años y en todo caso deciden renovarlo pero una de las mejores prácticas es precisamente que se renueve a los dos años eso este es pero puede ser antes o puede ser de después todo todo depende de cómo se esté manejando esta esta empresa bien muchas gracias Carlos yo creo que ya sería las últimas una última pregunta para poder cerrar y no quitarles mucho más de su tiempo la última pregunta es idóneo que el fundador ocupe un puesto en la junta directiva o no aquí este participante también nos está escribiendo de otro país la junta directiva en México se lo conoce como el consejo de administración entonces voy a reformular es idóneo que el fundador ocupe un puesto en el consejo de administración o no puede haber las tres cosas porque son tres que no que no esté dentro del consejo de administración que no esté dentro del consejo de administración y que sea el director de la empresa y la tercera es que sea el presidente del consejo y no se meta en la empresa entonces si es es importante que esté si si es importante pero respetando los tramos es decir que si está en el consejo que no se meta con el director general si él es el mismo director general y fundador y principal accionista hay que hacer algo ahí porque eres el principal accionista eres el presidente de la junta directiva del consejo de administración y aparte eres el director de la empresa estas no son mejores prácticas precisamente las mejores prácticas es tratar de dividirlas y miren yo he tenido casos de formar consejos de administración que el fundador dice yo quiero tener consejeros que me ayuden quiero tener consígueme un presidente del consejo que me ayude que norme y me estructure mi estrategia de hacia donde voy porque a mí me gusta estar operando tengo bueno eso lo acabo de vivir hace unos días tengo 35 años y quiero seguir operando mi negocio pero quiero tener a un director a un presidente del consejo con experiencia que me ayude a esto entonces hay de esas formas bueno Carlos tenemos una última pregunta Rafael Urunaga felicitaciones por la presentación Carlos saludos desde Perú es imperativo tener un manual de procedimientos y manual de organización y funciones antes de tener un consejo de administración aprovecho Carlos en mandar un saludo a todas las personas que nos están acompañando en otros países estamos apoyando mucho a la academia mundial a favor de las mejores prácticas de empresas familiares Carlos si bueno otra vez dice Rafael desde Perú es imperativo tener un manual de procedimientos y el manual de organización y funciones antes de tener un consejo de administración no no es imperativo tenerlo antes de hecho lo debes de tener después es decir vaya no es pues al mismo tiempo cuando tú pones tu consejo o tu junta directiva dices ok y se va a normar la dinámica de este consejo o de este o de este comité a través de este reglamento que es un poco de los ejemplos que puse ahí pero que deba estar desde antes no necesariamente perfecto bien ok yo creo que hemos podido tener todas las dudas que ustedes tenían quiero agradecer una vez más a todas las personas que nos han estado acompañando un agradecimiento fuerte a Carlos por la aportación en este webinar y pues a nombre del centro de empresas familiares la verdad estamos honrando cada uno de los pasos que damos por la construcción del legado de cada una de las empresas que ustedes dirigen el centro el centro de empresas familiares de la universidad de Monterrey agradece su presencia y le afirma por medio de estos espacios como estos su apoyo en la empresa familiar de México y en el mundo una vez más muchas gracias gracias Carlos gracias hasta luego y muchas y mucho gusto todos los que están fuera de México gracias 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 gracias